Vamos a charlar con Inés Alesi, con la mamá, con Daniela Inés Alesi, esta tandilense que representó a la Argentina en el American Shamping Championship en Chile. Se fue a Chile a representar a la Argentina. ¡Bienvenida, Inés! ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Por favor, el otro día leíamos una nota lindísima en el diario. Y Daniela, la mamá... Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Te fuiste a Chile también? Sí, sí. ¿A acompañarla? No, todos no. Los hermanos mayores quedaron. Pero bueno, me encanta esto de ver, de poder compartir, de charlar, como lo hacíamos recién con Magalí también. Cómo los chicos, bueno, van desarrollando su faceta deportiva. ¿Y qué es para vos este deporte? A ver. Y nada, es muy lindo y lo hago desde muy chica, así que lo voy disfrutando cada año que va pasando. ¿Desde qué edad? Y desde sala de cinco que arranqué, pero a nivel competitivo hace dos años. ¿Y ahora cuántos años tenés? Catorce. ¡Qué increíble! Bueno, contemos de qué se trata, porque a ver, hay gente que por ahí no sabe. Es muy difícil, pero bueno, se arma un recorrido con obstáculos y cada obstáculo tiene como su dificultad. O sea, que vas a caballo. Sí, vas a caballo. Pequeño detalle. Claro. Sí. Y bueno, en el recorrido hay líneas de determinados metros que hay que hacer determinados galopes adentro y según tu caballo te va a costar más o menos. Y bueno, también depende de la definición de la prueba, porque a veces es por tiempo. ¿Y vos siempre tenés el mismo caballo o no? No. Porque a Chile no lo debes haber podido llevar. Sí, a Chile fui. ¿Te llevaste tu caballo? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo se llama tu caballo? Jut de Nuit. Jut de Nuit. Sí. Jut de Nuit, nos vamos a Chile. Es una yegua. Ah, ¿sabés qué? Una yegua. Sí, una yegua. ¿Suite es dulce? Es atractiva de noche o ave nocturna. Ah, mirá. Sí. ¿Y ese nombre se lo pusiste vos? No. Ya viene de donde nació, se lo pusieron. Qué barro, qué mundo, ¿no? Sí. Y debés tener una interacción con tu yegua. Sí. Le hablás, le cantás, ¿qué le hacés? Sí. Yo le cantaría todo el día. Ya hace poco que la tengo, pero hace tres meses la tendré, pero la verdad nos conocimos más o menos bien y nada, tenemos una conexión grande con la yegua y yo creo que trabajándola a poco nos va a ir mejor. Qué lindo, eso bien que decís. Qué barro, ¿de dónde sale, Daniela, este tanto amor por los caballos? Si yo lo supiera. No. Vos no, no, no. ¿Tienen caballos? Sí, sí, tenemos en el campo, pero esa pasión que tiene Inés, no sé, algún antepasado, no sé. Pero de chica ya en el campo tuvo un acercamiento. Sí, 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 pero bueno, siempre con los caballos y bueno, todo animal que anda Inés me lo lleva a casa también. Ahí dando vuelta. Sí, un perro. Por ejemplo, no sé, peludo no todavía. No, bueno, gato, perro. Eso sí. El caballo domó un potro. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. Qué lindo, con técnicas... Con Rocho Torres me ayudó. Oh, maestro. Sí, con la doma india, un genio, la verdad. Y ahora lo tengo en mi casa. Claro, porque contemos la diferencia que mucha gente se confunde entre la jineteada y la doma. Claro, y la doma. Sí, y la doma al estilo indio como lo hace Rocho. Sí, claro. La jineteada es ese caballo que siempre va a ser salvaje de por vida. Y la doma es amansar un caballo. Claro. ¿Y cómo es el estilo ese que decís? Y la verdad es todo desde abajo. Primero arrancábamos desde abajo y después cuando lo notamos bien al caballo que estaba dócil, fuimos de arriba. Y de a poco Rocho me iba ayudando con otro caballo, él iba en uno y yo en el potro. Y después se fue acostumbrando. Pero como es un nene, entonces es como un nene. ¿Te tiraba? No. ¿No te tiró? No, que yo me acuerdo nunca. Le caíste bien. Sí, igual a veces tenía... Tenía sus brillos. Sí, tenía. Es en el maltrato, la doma india es más con mismos, digamos. Claro, acariciándolo, acercándose, quitándole el miedo, pero desde otro... O sea, quitándole el miedo, no fomentándole el miedo. Sin la agresión. Sin la agresión. Y bueno, acá Rocho Torres, que es un... Haber es convocado de todos lados, Rocho, para hacer esto. Es una técnica fantástica. Fantástica. Y ahí, bueno, contanos cómo fue en Chile. Y en Chile, nada, el primer día llegamos y movimos los caballos con el equipo. Y después, al otro día, el martes, se hizo un vet check, que es... ¿Un qué, perdón? Un vet check, que es una prueba veterinaria para los caballos. No sabemos nada. No, nosotros no. No, no. Si la... O sea, que pasamos la basconia y... Los realiza un veterinario y si los aprueba, vos podés concursar, pero si no, estás eliminado. ¿Le fue bien? Sí, lo pasamos. Y después, se hacía una ambientación para que los caballos entren a la pista y salten un poco. Y la verdad, la pista era bastante difícil porque tenía pendiente y estaba siempre mojada por el agua de las... De las cordilleras decían que bajaba y siempre la mantenía mojada. Entonces, se patinaba mucho. Estaba rosa. ¿En qué parte? ¿En Santiago mismo? Sí. Ajá. Sí. ¿Cómo es el club? Universidad Católica. Católica. Correcto. Está en la ladera. O sea, estás... Es hermoso. Termina el club y empieza la cordillera. Sí, sí. Es hermoso. Sí. Qué bueno. ¿Y ahí qué te esperabas? ¿Cómo? No sabías cómo eran los otros. No. La verdad, al que fui al año pasado, al sudamericano, fue en Argentina y yo ya conocía al club. Claro. Pero como que al principio estaba un poco perdida. Pero después me alienté. Sí, se ve que te alientaste muy bien. Anduviste muy bien. Sí, anduvimos bien. El primer día quedé sexta. Después hice ocho faltas, pero bien. Y el último día quedé cuarta y quedamos cuartos por equipo. Pero después Argentina sacó plata en una categoría y bronce en otra. Muy bien. Qué lindo. Y cómo sigue acá, ¿dónde entrenás? ¿Cómo es tu actividad? Yo entreno en Olavarría los lunes, los martes, viernes y sábado. Qué sacrificio también. Que se van a Olavarría para... Ah, sí. Perdón, ¿y la llevo a Olavarría cada vez que vas o quedas allá? Sí, la llevo hasta en el club allá. Sí. Claro. ¿No la extrañas? Sí, pero voy casi siempre. Claro. Claro. Cuando te ve, ¿qué hace? Y no. Quiere zanahorias, azúcar, comida. Le das, le das. Sí, 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 todo el día. Sí, todo el día. Cada cosa que hace bien se le da un premio. Sí, se le da un premio. Ay, qué sé yo un poco. Qué lindo. Qué lindo. La verdad, qué lindísimo. Qué lindo. Inés, muchas gracias. Nos tenés que ir contando porque vos vas a crecer cada vez más también en la disciplina. Así que queremos ahí que nos vayas contando cómo va la cosa. Y bueno, Daniela, vos estarás ahí de manager. Sí, acompañando y bueno, agradeciendo a todos. La familia. A la familia, mi profesora. A todos. Todo el equipo. Así que nada, muy contentos con estos logros. Qué lindo. Nosotros también. Nosotros nos subimos al caballo. Exactamente. Del triunfo para seguir con lo mismo. Exactamente. Pero nos encanta ver a chicos, a chicas tan jóvenes. Qué bueno, que le ponen todo su empeño en lo que hacen. Así que felicitaciones. Saludos a papá. Sí, gracias. Saludos a papá. Y a todos los hermanos que también, gracias. Sí, gracias. La falta de mamá mientras viaja, bueno. Es un sacrificio. ¿Cómo encontraste la casa? No, no, perfecto. Muy bien. Perfecto. Completo. Qué familia como ideal. Qué bueno. Gracias, Inés. Gracias. Inés Alesi, Daniela, la mamá contándonos, estuvo representando a la Argentina en el American Champion Championship que se realizó en Santiago de Chile.